En Guragua La vaca le conoce al dueño Hasta se toma su tiempo para orinar Esa es una vaca de Salazaca Es una vaca brava señores Parece que es una vaca mansa pero no Es una vaca brava Una vaca inmensa Esa es una primera vez que estamos presenciando un evento de esta naturaleza Amigos y amigas para esta tarde Esta tarde de toros Esta tarde de arena Está presente la ganadería Desde la provincia de Tunguragua Desde Salazaca Tenemos nueve ejemplares Que saltarán a ruedo En las fiestas de Chechegla Bolivia Vamos ahí El primer toro Bueno es una vaca Desde la provincia de Tunguragua Desde Salazaca Para los que no se ubican Salazaca Está Entre la provincia de Entre los cantones de Ambato y Pelileo Vemos que son unos ejemplares grandes Bravos Es una linda vaca La provincia de Tunguragua Vemos que el Gracias. Gracias. Bueno, ahí tenemos otro ejemplar de la ganadería de Salasaca de Tungurahua. Son ganados bravos, ganados grandes y hacen falta unos buenos toreros. Gracias. 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 Salasaca. de Tungurahua. Como pudimos observar el ganadero le sacó prácticamente del camión jalándole y esta vaca no le hizo prácticamente nada. esta es una vaca de la provincia de Tungurahua. que la vaca del��ada. hay vemos cómo tarea el mono. da todo el mono. El mono está luciéndose con la vaca. vemos que es una vaca grande, una vaca inmensa. es Salasaca, provincia de Tungurahua. Ahí vemos a un ejemplar, una vaca, las festividades de Chechegla Bolivia. Una linda vaca, un lindo ejemplar, por poquito el torero le saca la roseta, una linda roseta que está cargada esta hermosa vaca, repetimos de la ganadería de Salazaca, de la provincia de Tungurahua. Gracias. 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 Vamos a ver el dueño. El dueño dice que... Como vemos, el dueño le agarra a la vaca, él mismo. Le agarra y no le hace nada prácticamente al dueño. El dueño le conoce a la vaca. La vaca le conoce al dueño. Hasta se toma su tiempo para orinar. Esa es una vaca de salazaca. Una vaca brava de salazaca. Esta es una vaca, prácticamente, 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 la vaca, la vaca. No sé si le van a dar a alguien o se lleva el dueño. Es una vaca brava señores Parece que es una vaca mansa Pero no, es una vaca brava Una vaca inmensa Una vaca brava Es primera vez En la historia de Estamos presenciando Un evento de esta naturaleza Como podemos ver aquí son los Ellos son los dueños de Salazaca Están solicitando al mono que le den la colcha Y aquí está dándole el premio Al mono Al mono le están ganando el premio Muy bien Un premio económico al mono Al torero El mono está emocionado El mono está emocionado Porque fue el único que le paró a la vaca de Salazaca Bueno amigos y amigas Con este ejemplar Nos despedimos de la De las fiestas de Chechchec la Bolivia Este es un asentado de la ganadería de Salazaca De la provincia de Tunguragua Un saludo a esta España Para Uchu Puyay Entre San Luis Nos animamos Para Duarte Para Rosada Para Paco Y para Para él El mono está emocionado Así ha pedido El mono está emocionado